Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome aquí en mi cocina miren pues hoy voy a preparar una receta bien fácil pero bien buena y sobre todo para que ustedes la preparen pues cuando anda uno a las carreras aquí en la casa porque pues ya ven que los quehaceres y pues los mandados de salir luego pues de casa pues luego traen a uno bien ocupado vamos a preparar unas enfrijoladitas bien sabrosas para prepararlas pues vamos a ocupar frijoles miren yo aquí tengo ya los frijolitos también tengo tortillas ya estas ya las tengo hechas porque pues ahora no hice ya tenía las tortillas listas para el relleno vamos a ocupar 4 papas, 3 jitomates, 3 chiles serranos y una cebolla vamos a acompañarla pues con quesito, crema para esta salsita vamos a ocupar este medio kilo de tomate, 6 chiles serranos y un pedacito de cebolla sal pues la necesaria y ahorita vamos a empezar a prepararlas van a ver que van a estar bien sabrosas y rápido las vamos a hacer vamos a empezar poniendo una cazuelita para que se vaya calentando aquí hay que echarle aceite hay que dejarla que esté bien caliente en lo que está bien caliente la cazuela pues vamos a ir picando las papas estas las vamos a picar con todo y cáscara ya están bien limpiecitas estas las vamos a picar en cuadritos chiquitos miren ahí si oyen pues este hartos ruidos pues es que aquí los vecinos andan trabajando no pues está tan cerquita a su casa pero pues siempre si se escucha el ruido hasta acá ya está bien caliente la cazuela ya vamos a poner las papas aquí nada más les vamos a poner sal y las vamos a dejar que se vayan friendo mientras las papas están friendo voy a ir picando la verdura los jitomates, la cebolla y los chiles estos también van a ser en cuadritos chiquitos ya aquí le puse la verdura, la cebolla, el chile y el jitomate porque pues ya las papas ya van a estar en lo que se acaba de freír también la verdura pues están ya todo junto los vamos a dejar aquí que se sigan friendo mientras voy a ir pues ya moliendo la salsita ya para tenerla lista vamos a poner aquí todo en el vaso de la licuadora nomás que no le había quitado los chiles la patita la cebolla y los tomates esta si la vamos a moler en crudo que hay que ponerle sal agua no hay que echarle tanta para que no nos vaya a quedar este aguada la salsa y aquí se me olvidó decirles que también llevo un chorrito de vinagre esta nomás es un chorrito y pues ahora si lo vamos a moler esta lista huele bien sabroso bien buena esta salsita miren y pues ahora aquí mismo voy a echar este también a moler el frijol las papitas ya están listas ya las voy a sacar porque luego se vayan a pegar o hasta se me vayan a quemar aquí en lo que ya voy a moler también los frijoles vamos a ponerlos aquí en el vaso ya en lo que los muelo voy a ir poniendo esta cazuelita también aquí ya en la lumbre para ahorita freírlos ahí mismo aquí mismo en esta cazuelita ya caliente miren nomás les eché tantito aceite para que se frían bien aquí vamos a regresarlos entonces pues hay que dejarlos que se frían bien voy a echarles un chorrito de agua aquí para enjuagarla luego a mi me gusta echarle pues también unas especias aquí a los frijolitos para que tengan más sabor pero como ahora los voy a rellenar de las papitas estas si pues tienen mucho sabor pues van a estar bien sabrosos ya no les hace falta ya ya si vamos a dejar que se frían bien para que estén bien buenos ya están listos los frijolitos ya los voy a quitar también estas las voy a poner aquí en lo que vamos a poner también otra cazuela aquí vamos a ponerle aceite y la vamos a dejar que esté bien caliente ya que está bien caliente la cazuela ya vamos a ir poniendo las tortillas estas no las vamos a dejar que se doren nada más es una pasadita y vuelta para que pues las podamos doblar bien estas pues de preferencia que sea tortilla fría porque con tortilla pues luego de calientita pues recién hecha absorbe mucho aceite y pues se nos quebran también hasta más fácil ya que tenemos nuestras tortillas listas aquí le vamos a poner papa que es pues de lo que les vamos a rellenar bien sabrosas que quedaron las papitas nada más los vamos a hacer así y los vamos a poner aquí en este plato y las vamos a ir acomodando pues las que vayamos a hacer bueno pues ahora sí vamos a probarlas bien buenas que están bien sabrosas ojalá y ustedes las preparen y pues les guste como las enseñé yo a hacerlas porque si quedan bien buenas hoy el relleno les da un sabor bien buenísimo y la salsita también ojalá les gusten y las preparen gente bonita y pues ya me digan si les gustaron o no les gustaron y pues yo aquí me quedo comiéndome estas enfrijoladas que están bien sabrosas y pues les mando muchos saludos aquí de la cocina en el rancho